¡Merry go round! ¡Hobby don't run! ¡Chuto será que os mide! ¡It's not day! Así que bueno, manden sus mejores deseos al autor de este manga. Pero aún así, en este video estaremos respondiendo las preguntas más interesantes que nos dejaron. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, ahora comenzamos con la primera pregunta que es de PaulX29, uno de nuestros miembros del canal que nos dice ¿Creen que Toshinori muera a manos de Shigaraki ya que All for One solo le interesa a Deku y dejó de lado a All Might? Y bueno, la verdad es que después del último episodio se nos deja en claro la separación de Deku y All Might además de ver una especie de tristeza en sus ojos y su semblante. Por lo que sí, nada bueno se augura para All Might en los próximos episodios y muchos ya están teorizando su muerte. La verdad es que el tema de la muerte de All Might se ha venido mencionando desde hace mucho tiempo desde la predicción de Cyrnaidite. Y obviamente sabemos que estas son bastante acertadas, por lo que si este no muere por lo menos tendremos que tener un evento en el cual se encuentre muy cerca de morir. Así que después de lo observado en el último episodio es muy probable que estemos cerca de ese evento. A mi parecer en este punto All Might se siente culpable por la situación ya que en muchas ocasiones se ha dicho que obviamente después de que el pilar y símbolo de la paz cayó, toda la sociedad se vino abajo porque él era el único que la sostenía. Así que la culpa debe estar carcomiéndolo. A pesar de esto All Might no es aquel que se rinde así como así por lo que a mi parecer tratará de hacer algo para ayudar a los héroes. Así que si llegamos a ver una muerte de All Might debería ser la más macha posible. A mi parecer podría estar relacionado un poco con Stain ya que sabemos que ha aparecido junto a All Might en algunas ocasiones y todavía no sabemos cuál sea su relación. Aunque obviamente Stain reconocía a All Might como un verdadero héroe. Así que muy probablemente esté a su disposición. A pesar de todo esto se me hace un tema interesantísimo. Creo que puede desarrollarse mucho mejor a futuro y muy probablemente esta sea una trama que sigamos próximamente. Ahora hablando desde el punto específico si All Might muere ¿Quién lo mataría? Como tú lo mencionas probablemente Shigaraki sea la mejor opción ya que a mi parecer hasta el mismo All For One disfrutaría más que sea el mismo Shigaraki con sus propias manos quien acabe con la vida de All Might. Sería algo poético para él. Así que si se llega a morir creo que Shigaraki sería el indicado dejando el versus aún más claro contra Deku. Pero bueno Paulex se despide también diciendo saludos desde Lima, Perú. Me gustan tus videos. Muchísimas gracias. Y ahora continuamos con la pregunta número 2 que es de Matador y nos dice ¿Cómo sería si hubiera un apocalipsis zombie en Boku no Hero Academia? La verdad es que elegí esta pregunta ya que justamente esta semana salió el capítulo de What If de Marvel Zombies y honestamente fue espectacular. Así que no le diría que no a una especie de spin-off o universo alternativo de Boku no Hero Academia. En primera instancia si esto se llegara a dar a mi me parecería que lo más lógico sea que el virus siga manteniendo las habilidades de los héroes que posea porque si fueran zombies débiles o de los lentos obviamente los héroes podrían acabar con ellos sin problema. Imagínense que el origen de este virus zombies sean los gnomus. Me parecería bastante interesante. Ahora algo más de lo que me gustaría hablar y también espero me lo dejen en los comentarios es si pudieran formar un equipo de tres personajes como supervivientes en el mundo zombie ¿Quién creen que sería? A mi parecer no estoy seguro si Deku pueda soportar la carga de ver tanta muerte a su alrededor. No sé si tenga la mentalidad para esto. O sea no creo que sea como el Spider-Man de What If. Por lo que mis tres candidatos uno sería Aizawa. Creo que este es bastante duro y soporta la muerte de sus compañeros. Además de que podría quitarle el Quirk a los zombies y básicamente de esa forma podría escapar de ellos o derrotarlos. Otro que podría lograrlo tal vez sea Kirishima ya que al tener mucha resistencia no sería mordido. Y también tal vez la chica invisible sería muy difícil de atrapar por los zombies ya que una de sus especialidades es el escape. Pero bueno no lo sé ustedes déjenme en los comentarios cuál sería su equipo y qué opinan de esta idea. A mí me encantó la pregunta la verdad. Y ahora pasamos con la pregunta número 3 que es de FreddyLolXD y nos dice ¿Les gusta la idea de que Deku sea el último portador del One for All? A mí sinceramente me gusta mucho la idea. Y bueno hablando respecto a esto yo creo que también sería un cierre ideal para el mundo de Boku no Hero Academia que Deku sea el último portador del mismo. De hecho aprovechando esta pregunta quiero aclarar algo que dije en el video pasado. Y esto es que Kota sería el perfecto sucesor del One for All debido a que su acto tiene un enorme parecido a lo que hizo Deku en sus inicios. Y bueno estoy consciente que actualmente es muy difícil que alguien con un Quirk reciba el One for All porque lo destruiría. De esta manera el One for All solo podría ser transmitido a un Quirkless. O tal vez Ceri también podría hacerlo debido a tener un Quirk con el cual podría rebobinarse a sí misma. Y tal vez sobreponerse al deterioro del One for All. Pero bueno regresando a mi idea original creo que Boku no Hero Academia está plasmando un mensaje muy interesante. Lo cual nos menciona que no es necesario que tengas un poder especial para convertirte en héroe. Y creo que esto se marcaría aún más con la desaparición del One for All. Ya que básicamente dirían que el One for All está en los corazones de todos y más que nada es la voluntad de salvar a los demás. Obviamente este es un mensaje bastante sentimental pero creo que esta es la dirección que está siguiendo el manga. Y como lo mencionas veo aún más fuerte la posibilidad de que este desaparezca y al final quede simplemente dentro de los corazones de todos los héroes. De hecho una teoría que me encanta es que en algún momento Deku pueda transmitir al menos por poco tiempo el One for All a todos. Para que todos estén conectados y puedan pelear a su máxima potencia. Algo como lo que ocurrió con Bakugo en su momento pero esta vez Deku haciéndolo de manera global. Simbolizando mucho lo que acabo de comentar. No lo sé ustedes déjenme su opinión. Pero bueno ahora pasamos con la pregunta número 4 que es de Nacho Vera y nos dice. ¿Cómo creen que será el encuentro entre Davi vs Soto y Endeavor? Y bueno la verdad es que esta pregunta me llama muchísimo la atención ya que finalmente Soto y Endeavor han decidido trabajar juntos para tratar de salvar a Davi. Recordemos que su primer encuentro no fue nada bueno ya que Davi prácticamente destruyó moralmente a Endeavor haciendo que este quedara paralizado por bastante tiempo. Mientras que Soto intentó detenerlo pero demostró que todavía no tenía el nivel suficiente para hacerlo. Obviamente en este punto a mi parecer Soto habrá buscado la forma de rivalizar con Davi. Aunque también es probable que Davi sea aún más poderoso. Algunos mencionan que sería genial que a Davi se le diera el Quirk de G10. Ya que sabemos que su propio cuerpo está más acostumbrado al hielo que al fuego. Por lo que manipularía este Quirk bastante bien ayudándole a regular su poderoso fuego. Honestamente este sería un power up impresionante para Davi y sería algo así como un falso Todoroki. Pero bueno supongo que el plan de Soto y Endeavor es hacer que Davi entienda a punta de puñetazos. Por lo que irían a derrotarlo y atraparlo para después tratar de recapacitar con él. No sé si Endeavor termine esta batalla ya sea porque salga muy herido o tal vez Davi lo mate que sería bastante cruel. O tal vez también lo dirijan a otra batalla. Por lo que a mi parecer la verdadera batalla decisiva sería entre Davi y Soto. O al menos así lo veo yo. Pero ya veremos que sucede. Y ahora pasamos con la pregunta número 5 que es de Fanir. Y nos dice ¿Creen que para el próximo capítulo tendremos o sabremos algo de la liga? Del conflicto interno y psicológico que está enfrentando Shigaraki All for One. Y bueno este tema es muy interesante. Ya que honestamente de acuerdo a como se estaba moviendo All for One. Creo que lo más lógico era intentar incluso un ataque contra la Ua. Para que la desconfianza contra Deku aumentara y este fuera expulsado. Y acá a mi parecer a All for One no le conviene que Deku logre descansar en la Ua. Porque obviamente recuperará su 100% y será una amenaza mucho mayor. Así que si All for One no intervino en este momento debe ser por una razón. Y creo que una justificación muy buena a todo esto. Es que Shigaraki esté peleando por la voluntad de su cuerpo. Y esté habiendo una especie de disputa interna para determinar quién es el líder. Honestamente en este momento me encantaría un arco como My Villain Academy. Es decir dedicado exclusivamente a Shigaraki All for One. Para que estos determinen de una vez por todas quién se quedará con el título del villano más grande al cual se deben enfrentar. Creo que esto será importantísimo y si o si me encantaría verlo. Pero ahora pasamos con la pregunta número 6 que es de Luis Eduardo Calderón Vega y nos dice... Eri le regresará a Izawa las partes de su cuerpo que perdió. Eri podría curar a All Might. Pienso que nerfean mucho a Eri con el hecho de que no puede controlar su poder. Pero si ya le regresó el Quirk a Mirio no debería ser capaz de hacer lo anteriormente mencionado. Y bueno Luis la verdad es que la explotación de Eri está todo lo que da. Todos quieren que solucione las cosas. Y no los culpo porque honestamente el Quirk de Eri es uno de los más rotos de la serie. A mi parecer es parecido aunque no igual al caso de Twice. Siendo este un enemigo realmente imponente y que podría acabar con la sociedad en un momento. En este caso el problema principal no es el que mencionas. Es decir que Eri no pueda controlar su poder. Sino más bien que es un Quirk de acumulación. Y se requiere de cierto tiempo para que esta acumule energía. En el caso de Mirio para que esta pudiera acumular la energía necesaria para regresarle su Quirk. Se requirió de algunos meses. En este caso aunque parezca mucho tiempo desde el término de la guerra. Hasta la actualidad ha pasado más o menos un mes. Por lo que este tiempo aún no es suficiente para que Eri pueda volver a usar su Quirk. Obviamente tal vez ya tenga energía para curar a alguien más. Y esto lo veamos en la guerra final. Pero no es que Eri pueda estar curando a muchas personas. Y esta es la manera de restringir un Quirk tan poderoso. Hablando del caso de Aizawa. Yo creo que a pesar de todo él todavía puede pelear. Por lo que no sería el principal objetivo de Eri. Si me lo preguntas a mí muy probablemente sea Shirakumo la opción número uno. Es decir que Eri trate de rebobinar a Kurohiri para regresarlo. O también podría ser el caso de Overhaul. Con el cual claramente habrá un reencuentro. Pero como lo comento en este caso si Eri actúa solo lo hará una vez más en esta guerra. Ya que su don requiere tiempo y esa es su restricción. Y ahora pasamos con la pregunta 7 que es de Junk Ice. Y nos dice. ¿Qué opinas sobre la actitud de llanero solitario que tomó Deku después de la muerte de Gran Torino? A mí me pareció increíble. Le dio un toque de seriedad al personaje que me gustó bastante. Sangre en tu traje y desgarrado. Aunque debió descansar cada tanto lo admito. Y bueno primero que nada aclarar que Gran Torino no está muerto. No me lo mates. Sé que ya es de edad avanzada. Pero todavía sigue con vida a pesar de que lo hicieron Dona. Efectivamente Gran Torino sobrevivió. Muy probablemente no pueda ser héroe nunca más. Pero ahí está. Por otro lado ahora sí respondiendo tu pregunta. Honestamente el arco del Deku Seinen ha sido uno de los mejores de Boku no Hero Academia. Ver este cambio en Deku después de toda la oscuridad que tuvo que cargar. Fue simplemente impresionante. Como lo dices a pesar de su actitud todos entendíamos por qué lo hacía. Yo de hecho estaba de acuerdo con él. Obviamente el único error que realmente resaltábamos es que no se tomara ni un momento para descansar o comer. Ya que por obvias razones esto lo llevaría a la ruina. Pero en términos generales a mí me pareció bastante justificada su actitud. Ya que dentro de todo a pesar de alejarse de sus compañeros. Él lo hacía para protegerlos. Por lo cual lo entendía perfectamente. Y sí me habría gustado ver mucho más tiempo a este Deku. Pero sabíamos que tampoco era el Deku que conocíamos. Era simplemente una fase que muy posiblemente se una a su personalidad a futuro ayudándolo a madurar. Pero que no podía ser permanente porque Deku había perdido esa luz en sus ojos. Aún así creo que la gran mayoría está de acuerdo en que Deku Seinen fue espectacular. Y ahora pasamos con la pregunta número 8 que es de Guillermo Sierra Cuellar. Y nos dice ¿Creen que con Deku ya en la UA hay una razón para guardar el secreto? ¿O creen que ya lo revelarán al público para mantener la paz? ¿Se las consecuencias negativas que esto trae? Y bueno honestamente veo muy difícil ahora mantener el secreto. Ya que lo que se hizo en la UA fue prácticamente revelar esto. Que Deku es portador del One for All con múltiples habilidades. Y es un héroe que ha estado luchando por ellos. Siendo básicamente el arma secreta de los héroes. Así que a mi parecer es momento de decir la verdad a todo el mundo. El One for All no va a ser más un secreto. Deku ya lleva esta carga. Aunque como lo menciona la estará compartiendo con todos sus compañeros. Para que así pueda moverse libremente. Pero si a mi parecer Deku muy rápidamente será identificado como el héroe más poderoso. Y el nuevo símbolo de la paz. Aunque como ya sabemos la sociedad no será tan obsesiva como antes. De ver a los héroes como dioses. Sino también tratarán de dar su apoyo para que las cosas estén mucho más equilibradas. De igual manera me entusiasma ver cómo será la respuesta por parte de la sociedad. Obviamente a mi parecer lo que pasó en la UA fue una representación de lo que pasaría a nivel global. Pero no sé si esto llegará a más. Sabemos que en Boku no Hero Academia se maneja mucho el uso de las redes sociales. Por lo que es posible que una vez dada esta revelación. Esto se transmita a nivel nacional. Para que toda la gente conozca a Deku lo que ha hecho. Y todos ahora ya lo reconozcan como un héroe. Pero bueno continuando con la pregunta número 9 de Hernando López. Nos dice la pérdida del ojo de Aizawa no le afecta a su don. Y bueno de primera instancia creo que es obvio que sí. Ya que su don depende del campo visual. Y básicamente este ha sido reducido a la mitad. Ahora lo que no sabemos es si realmente después de perder un ojo este habrá perdido su don. A mi parecer mientras él todavía tenga visión en un ojo podrá utilizar su don. Aunque obviamente restringido. Y también es posible que el tiempo en el que puede mantener el ojo abierto sea mucho menor. Debido a que no puede equilibrarse con su otro ojo. Aún así Aizawa va a ser vital para la guerra. Ya que su Quirk da una ventaja enorme a los héroes. Por lo que a pesar del nerfeo que sufrió creo que será de gran ayuda. Y bueno por último la pregunta de Magic Knight que nos dice. ¿Crees que las mejoras de la UA fueron sacadas de la manga? Y también nos pregunta ¿Creen que será suficiente para detener a los villanos? Y bueno respecto a la primera pregunta. Yo creo que sí es un poco conveniente que se hayan tomado medidas. Incluso para el deterioro de Shigaraki sin que supieran que lo tenía. Pero también hay que tomar en cuenta la increíble habilidad de Nesu. Que nos había demostrado desde hace mucho tiempo. Lo que sí no me cuadra es que hayas preparado mejor una escuela que una prisión. Eso sí no le vio tanto sentido. Porque imagínense que el Tartarus también tuviera unas prisiones móviles. Y en el caso cuando comienza la invasión estas comienzan a moverse rápidamente. Para que los prisioneros no puedan ser liberados. Creo que habría sido bastante útil. Pero en este caso claro el Tartarus no tiene a Nesu. Ahora hablando respecto si podrá detener a los villanos. A mi parecer yo creo que no. El único objetivo de la fortaleza es dar tiempo a los civiles para que escapen. Pero al final de cuentas me parece que la batalla será a campo abierto. Tal vez esta barrera sí funcione para derrotar a algunos villanos de relleno. Pero a los más poderosos no les hará nada. Y tendrán que ser los héroes quienes intervengan. Aún así me parece impresionante lo que se logra con esta barrera. Y lo bien pensada que está. Pero bueno de esta manera hemos terminado el video. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su opinión en los comentarios respecto a todo esto. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Oscar, Paulex29, Tarecitor, Brian Díaz, Alex Gamer, Yami Ramírez, Emanuel Castro, Adrián Riscovilche, Rux B, Edifonso Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, Cota Daniel Brado, César Soules, Raecero Hades, Lestatal Mora y Bárbara Ninao. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!